29 de septiembre día mundial de los mares la organización de las naciones unidas estableció el 29 de septiembre como el día mundial de los mares desde el año 1978 con el objetivo de que valoremos cuidemos y respetemos este ecosistema uno de las más grandes riquezas biológicas que posee nuestro planeta son los mares ya que brindan una ilimitada variedad de recursos que son esenciales para la vida humana a lo largo del tiempo la pesca y la maricultura es cultivo en el mar son las principales actividades que se llevan a cabo en las zonas marítimas dichas prácticas benefician la economía de una sociedad disminuyen el impacto ambiental generan empleos y ayudan a combatir la pobreza estas ventajas son una razón más para que en ese día recordemos el valor de los mares y celebremos su importancia